cómo ocultar el nombre del efecto en mi historia de Instagram. Lo que tenemos que hacer es entrar en la aplicación de Instagram y después vamos a crear una historia, solo que aquí vamos a utilizar la cámara y agreguemos algún tipo de efecto. Voy a agregar este efecto que se llama BW Grain, honestamente no sé qué tenga de especial, creo que se mira todo en blanco y negro. Voy a presionar en tomar foto, después en continuar y ahora en compartir, después en listo y bien en este momento voy a esperar que se cargue la historia y si tú entras en la sección de historia puedes ver que tenemos la foto pero en la parte de arriba aparece el nombre del filtro o del efecto. Si nosotros no queremos esto lo que podemos hacer es entrar aquí, después en los tres puntos en la parte de abajo y ahora vamos a presionar en guardar foto. Ahora dice se guardó en la galería. Lo siguiente que haremos será entrar en nuestra galería, de esta forma, y aquí tenemos que hacer una copia de esta foto. No utilices la foto que acabas de guardar. Vas a presionar aquí, déjame ver, tiene que ver una forma de copiar. Sí, aquí está, copiar en una carpeta. La carpeta de Instagram y listo. Ahora dice se copió un elemento. Ahora puedes ver que tenemos dos imágenes iguales. Lo que haremos será utilizar la segunda imagen, la copia, no la original. Ahora sí, nos salimos, entramos en Instagram, vamos a presionar el símbolo de más, después en historia, solo que ahora sí selecciona la imagen directamente desde tu galería, presiona en continuar y en compartir, después en listo, y ya. Ahora puedes ver que si revisamos la historia, no aparece ningún tipo de nombre del efecto o del filtro en la parte de arriba. En cambio, en la foto original sí, así que solo lo vamos a borrar, eliminar, ver. Esperamos un segundo y ya. Y bien, eso sería todo por este video. Deja tu like, suscríbete y si tienes una duda, déjala abajo en los comentarios.